Hola, te voy a contar en este vídeo cuál es la forma correcta y más saludable de levantar pesos. Seguro que has oído más de una vez decir que para levantar pesos del suelo hay que doblar las rodillas. Lo que se suele recomendar es esto. Además, lo hacen así como súper exagerado, así manteniendo la espalda recta. No sé, yo personalmente creo que más que las rodillas hay que llevar la atención a otro lugar. Yo no levanto pesos doblando las rodillas y estoy convencido de que no me hago daño en la espalda. Creo que la clave más que las rodillas está en la zona lumbar, en qué hacemos con la pelvis y la zona lumbar. Porque lo que no puede ser, obviamente, es esto. Que yo me doble para coger el peso y tenga esta zona cifosada. Tenga la chepa, ¿de acuerdo? Porque ahí me estoy haciendo daño. Sin embargo, si yo doblo una gotita las rodillas, una gotita, no hace falta más, y hago una báscula pélvica hacia adelante, ponme la otra cámara, por favor, eso, es que se vea la báscula pélvica y sostengo ahí con mis lumbares, mantengo el arco lumbar, ahí las vértebras están en una posición en la que puedo levantar cientos de kilos que no se van a hacer daño nunca en esa posición, ¿vale? Yo ahí, ahí puedo coger el peso y puedo levantarlo ahí perfectamente sin ningún problema, ¿vale? No me voy a hacer daño nunca porque estoy manteniendo la pinza intervertebral funcionando, ¿de acuerdo? Si yo hago esto, pero mantengo la espalda en cifosis, me voy a hacer daño igualmente. Me voy a hacer daño porque tengo la pinza intervertebral funcionando mal, que es lo que va a determinar que las lumbares sufran o no. Por eso la clave más que en las rodillas está en mantener el arco lumbar. Insisto, repito, el movimiento es, estoy así, este, ahí, con el culo hacia arriba, ¿sí? Ahí yo voy a poder coger todos los pesos y la zona lumbar es muy, muy difícil que os dé ningún tipo de problema, por lo menos cuando levantéis el peso o por levantar ese peso. Bueno, espero que este vídeo te haya resultado interesante, espero que te haya ayudado a entender un poco mejor esto, porque creo que a la se da esa recomendación de doblar las rodillas y me parece que ahí falta algo que es más importante. Espero que practiques esta forma de levantar pesos y que veas que realmente es beneficiosa para ti. De cualquier forma, puedes encontrar en este mismo portal otros consejos sobre ergonomía y explicaciones de cómo puedes cuidar mejor tu cuerpo. Todo eso lo puedes encontrar aquí, en este tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!